10 de octubre de 2021 Carrera Atlética San Luis Beltrán 10K Desde Polo Nuevo Atlántico El Canal de los Atletas presenta Cuarta versión de la Carrera Atlética San Luis Beltrán Polo Nuevo Atlántico Quien organiza la señora Ana Cecilia Martínez Crespo ¡Vamos, Dionísio! ¡Vamos, señor Gustavo! ¡Vamos, Dionísio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ani! ¡Bien! ¡Vamos, Dionísio! ¡Vamos, Dionísio! ¡Vamos, Dionísio! ¡Vamos, Dionísio! ¡Vamos, Dionísio! Nacional de Colombia O, noya, yel, andalá O, noya, yel, andalá En el mundo, en la lucha Noya, yel, yel, andalá Noya, yel, andalá Hála, yel, andalá En el mundo, en el mundo, enalá en su donde te te las sencer la vida no capítulo la vida y la vida la vida sin la vida en la vida que en la vida sin El castillo contiene las palabras del que morirá en la cruz. A continuación... ...y nuestro amigo... ...y nuestro amigo... Fuerza el aplauso para Julio... ...24,40... ...allí recibe... ...y posa para las cámaras... ...todo bien, todo bien... ...todo bien... ...todo bien... ...ahí es fácil señor... ...que se prepare... ...cuarto Colombia... ...Santo Tomás... ...Santa Marta... ...ahí está la gente de Santa Marta... ...y bienvenido... ...es Cielala... ...del Corralito de Piedras... ...Cartagena... ...está de Cartagena la gente... ...este espacio deportivo... ...a toda la comunidad... ...quiero aprovechar... ...para darles las gracias... ...a todos los clubes... ...y atletas... ...que vinieron a participar en esta versión... ...para esta cuarta carrera atlética... ...tuvimos... ...eh... ...la oportunidad de tener... ...la presencia... ...de 400 atletas... ...un aplauso... ...atletas que vinieron... ...de Barranquilla... ...diferentes clubes... ...de los municipios del departamento... ...del Atlántico... ...Galapa... ...Puerto Colombia... ...Soledad... ...Santo Tomás... ...eh... ...Malambo... ...Colo Nuevo... ...ahí... ...tenemos... ...de otros departamentos... ...Cartagena... ...Mandalena... ...en Magdalena tuvimos presencia... ...de Santa Marta y Cielala... ...¿dónde están? ¡Muy bien! 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 Puerto Colombia... ...Puerto Colombia presenta. ...